Una fiesta imperdible llega a año tuya, porque se hace presente, el poder Audio Killers El sábado 5 de noviembre, en el complejo José José, recibimos al mayor exponente del remix en Sudamérica DJ Der Comisar, tocando en vivo Der Comisar, recorriendo toda la Argentina Para que la fiesta llegue a su punto máximo, toda la animación de Bubus al azar Traemos una puesta en escena increíble, con luces y lanzadores de gas CO2 Además, todo el merchandising y la música que solo Der Comisar sabe hacerte sentir No te lo podes perder, el sábado 5 de noviembre, DJ Der Comisar, en vivo, en el complejo José José Sa, año tuya, San Santiago del Estreo